No te pierdas un nuevo programa de Renault Sport TV. Preparate porque vamos a tener de todo. Un mano a mano con Palmer, por supuesto, de la mano de Juan Fossaroli. También vamos a estar metiéndonos en todo el backstage del Super TC2000 para que conozcas por dentro una de las categorías más importantes de aquí, de la Argentina. Y, como no podía ser de otra manera, el momento histórico. Vamos a repasar lo que fue el gran campeonato de 1993 de Alan Prost. Quedate ahí. Chau.